El servicio de guardacostas sigue en los trabajos de búsqueda de la embarcación Hillary, que tiene un mes desaparecida luego de salir de este golfito con cuatro personas a bordo. Por agua y por aire, hacen los esfuerzos para encontrar este barco. Ya se comunicaron con otras embarcaciones para que estén atentas y hasta la vigilancia de los Estados Unidos está enterada de la desaparición registrada desde mediados de junio. Está buscando con nuestros recursos en todo el Pacífico, las fragatas de los Estados Unidos que siempre patrullan estas áreas nos han apoyado, se le pasó la alerta a los buques cargueros, los grandes que van para el canal de Panamá, los aviones americanos de P3 que constantemente patrullan nuestras aguas, han estado apoyándonos con observadores de ellos y nuestros de Guadalajara con planes de trabajo de cuadrantes y no ha sido posible localizarlo. Martín Arias, el director del Servicio Nacional de Guardacostas, explicó algunas de las características de la embarcación desaparecida y cómo superan la cantidad de millas náuticas, lo que muchas veces propician este tipo de situaciones. Esta es una embarcación pequeña, de 11, casi 12 metros de largo, pero con una autonomía muy cortita para 40 millas, que son casi 75 kilómetros que no podía alejarse de la costa. El problema es que estas embarcaciones frecuentemente las encontramos a 200, 300, 400 millas de la costa, o sea, exceden a veces hasta por 10 veces la capacidad de ingresar al mar. Los sistemas satelitales serían un aspecto que ayude para encontrar con facilidad una embarcación cuando tenga una desaparición como la que presenta Hillary. Creemos que eso fue lo que pasó, que salió muchísimo al mar y no llevaba los elementos mínimos de comunicación. Y también, pues, algo que deben dar una embarcación cuando se arriesga a andar a esas profundidades es una baliza satelital para saber nosotros siempre dónde está. Desgraciadamente, la ley de navegación todavía está en el Congreso, no ha sido aprobado. Las mismas cámaras de pescadores, los mismos pescadores, los pescadores rehusan usar este tipo de elemento que sería valiosísimo para poder localizarlos inmediatamente, ellos se rehusan a utilizarlo y esas son las consecuencias. Aria se recordó cómo otras embarcaciones sufrieron por gran cantidad de meses por no contar con equipos para el registro satelital. Recordemos hace, si acaso, ocho meses que también un camaronero en el Pacífico Norte se perdió completamente con su tripulación y nunca supimos dónde estuvo, cuál fue la última posición, qué pasó con ellos. Si hubieran llevado esa baliza satelital para nosotros monitorear el sitio donde están, pues es más rápido y más certera la respuesta nuestra para llegar a auxiliarlos. Sin embargo, mientras persista esa oposición de los pescadores de llevar estos sistemas de georreferenciación por vía satélite, que es una baliza, vamos a tener este problema y vamos a tener que las familias estar llorando víctimas o vivir esa incertidumbre que habrá pasado con ellos. La semana anterior dimos a conocer aquí en SN Sur Noticias la preocupación de la familia de las cuatro personas que viajan en esta nave. ¡Gracias!